Antes de comenzar con el video quiero agradecer a los 3 miembros del canal Felipe Allende Mayorga, Osquinaza y Club de Autos 866 Muchas gracias por su apoyo y les mando un fuerte abrazo desde acá China es un país que cada vez tiene más poder en el mundo El mercado chino ha crecido de una manera increíble Son los principales vendedores de autos y teléfonos inteligentes China exportó 500 mil autos Lo que posicionó como el país con mayor número de exportaciones Es obvio que China quiere quitarle el poder a los Estados Unidos Y para eso ahora están planeando un plan macabro Que es precisamente infiltrar a un político chino como cardenal en el Vaticano Para que este hombre se convierta en papa Pueda gobernar la Santa Sede y de esta manera el mundo Por lo que cuando llegue este hombre al poder Los chinos nos van a esclavizar mediante la religión católica Que se va a transformar en una dictadura para someter el mundo Esto es terrible pues la sociedad va a perder todas sus libertades Ya que vamos a estar obligados a obedecer todo lo que ordene el nuevo líder Obviamente este plan viene desde los de arriba Que es el método para que China sea la cabeza del nuevo orden mundial Se dice que este nuevo gobierno que está por venir Le prohibirá a los humanos tener contacto con la naturaleza Y que cuando China esté gobernando Estados Unidos Va a mandar a todos los norteamericanos a vivir al área 51 La gente de todo el mundo será perseguida y monitoreada Cada vez que salgan de sus casas El fin de la libertad está llegando Y muchos no se han dado cuenta Pero China podría tener el control del planeta para antes del 2050